Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo restablecer los ajustes de cámara para solucionar problemas con esta aplicación en dispositivo Honor X6A. Para esto tenemos que abrir la aplicación de cámara y luego tenemos que entrar en los ajustes de esta aplicación. Bajamos y la última opción que vamos a ver es restablecer valores predeterminados, pues lo pulsamos y tenemos que luego aceptar. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. ¡Hasta luego!